Entre los principales estados productores de Jamaica a nivel nacional se encuentra Colima, así como Guerrero, Oaxaca, Puebla y Nayarit, refieren estudios de agricultura. También conocida como Rosa de Avicinia, la Jamaica es una flor de color rojo, originaria de África y es utilizada en la gastronomía, la cual tiene un desarrollo óptimo en una zona con altitud entre los 200 y 400 metros sobre el nivel del mar, cuando la ciudad de Colima se localiza a una altitud promedio aproximado de 500 metros sobre el nivel del mar. Algunos especialistas en esta producción han señalado que en el estado existen aproximadamente 400 hectáreas establecidas y más de 200 productores de Jamaica, siendo Colima, Coquimatlán y Manzanillo los municipios con mayor producción. Se señala que la Jamaica crece en regiones de clima tropical y subtropical y es considerado como un arbusto semileñoso anual o bianual, el cual puede alcanzar hasta 2 metros de altura. Carla Solorio, Meganoticias.